Vamos con algunas conclusiones que nos dejan las recientes elecciones. La derecha tiene una nueva cara que no tiene como eje al uribismo. Federico Gutiérrez superó los 2 millones de votos y además triplicó la votación de Alex Char y David Barguín, los cuales tenían maquinarias. Esto redefine lo que se denomina derecha en Colombia y pone a Federico Gutiérrez como la cara antipetro por excelencia y hoy como el gran competidor por la presidencia. Dado que ese voto de derecha se encuentra cautivo porque las personas de derecha no votarán por un Gustavo Petro, quiere decir entonces que Federico Gutiérrez tiene todo un camino amplio y abierto hacia el centro. No importa cuánto Federico Gutiérrez se mueva hacia el centro o hacia el progresismo, de todas maneras sabe que el público de este lado no irá a votar por un Gustavo Petro. Y encasillar a Federico Gutiérrez como el duque 2.0 no estaría fácil, después de todo el centro democrático todavía oficialmente no se ha decantado por su candidatura. Por las malas jugadas del partido centro democrático hoy el uribismo se rinde a los pies de Federico Gutiérrez sin absolutamente nada a cambio. Hoy el centro democrático no tiene por qué ponerse a negociar con Federico Gutiérrez ya que a Federico Gutiérrez esto no le interesa, él ya tiene los votos del uribismo. Todo esto ocurre porque el uribismo fue incapaz de proponer un verdadero candidato de derecha que era lo que demandaba la sociedad en este contexto de falta de orden en la casa. Lo que ahora todo el mundo se pregunta es ¿será que el uribismo ya votó en la consulta por Federico Gutiérrez? No solo desde la izquierda sino desde el propio centro democrático se afirma que las bases uribistas ya votaron y están reflejadas en esos 2 millones de votos hacia Federico Gutiérrez. Es más, en la reunión del centro democrático citada hace dos días Miguel Uribe y Ernesto Macías aseguran que ya los uribistas y las bases del centro democrático votaron en la consulta y votaron por Federico Gutiérrez. Además de Jennifer lo dijo en algún momento y ya también lo dijo Alirio, la gente ya tomó decisión, ya tomó decisión y la verdad es que muchos de los que están aquí o muchos de su gente ya están en algún lado y además asumiría, lo digo con todo respeto, que no es en algún lado. La inmensa mayoría está en un lugar. La segunda vuelta se adelantó. Aquí esto es entre Petro o Federico, eso es lo que creo yo. Pero yo le vuelvo y repito que nosotros sabemos qué piensa la inmensa mayoría de nuestra militancia. Y la militancia presidente está ya en esta tarea de FICO. Le voy a contar una anécdota. Ayer me llamaron de municipios de Luiga, donde hay sedes, y dijeron no cerramos la sede y ya la empapelamos con los afiches de FICO. A esto se suma el propio Gustavo Petro, quien recientemente afirmó exactamente lo mismo. Pues no me preocupa porque eso ya se sabía, ese es el candidato Duque II, Uribe IV, y los votos de Iván Zuruaga ya votaron en la consulta por fin. Es decir, que ya es su adhesión formal, pero su electorado ya se expresó en la votación de Federico Gutiérrez. Ese es el urinismo de Colombia. Tendrá más aliados, obviamente, buscará más fuerza. Por lo tanto, desde el Centro Democrático se debe pensar cuándo y cómo hacer ese pronunciamiento oficial de apoyo a Federico Gutiérrez, porque hoy podría constituir un abrazo del oso y perjudicar su candidatura. Y uno no sabe hasta qué punto una precipitud nuestra, sin estar bien fundamentada en la base, no cause un problema con nuestra base, sino que se convierta en una talanquera a otros. Pues de hecho ya todas las bases votaron y están apoyando la candidatura de Federico Gutiérrez. Segunda conclusión, al Centro Democrático le fue muy mal en esta elección, pasando del primer lugar hace cuatro años al quinto lugar en esta elección. Pasaron de 19 senadores a 14 senadores. Por lo pronto, solo les queda Antioquia, que fue donde obtuvieron la mayor votación. Tercero, los seguidores sí se convierten en votantes. No todos, pero al menos los de YouTube y Facebook, siendo el mejor ejemplo J.P. Hernández, que obtuvo una de las votaciones más altas del Congreso. Muchos tuiteros y muchos tiktokers se quedaron. Cuarto, siguen ganando las maquinarias, pero es cierto que hoy la maquinaria política no es suficiente para ganar elecciones. Además, las maquinarias no fueron capaces de endosar los votos de Congreso a los votos de la coalición. El mejor ejemplo es David Barguil, cuyo partido conservador tiene el mismo número de curules del Pacto Histórico, 16. Dos millones de votos, pero no fueron capaces de endosar esos votos a David Barguil, quien apenas llegó alrededor de los 630 mil votos. Quinto, queda dinamitada la coalición Centro Esperanza, no existe el centro en Colombia, no hay espacio para las tibiezas en Colombia, no alcanzaron ni la mitad de la votación del Pacto Histórico y apenas poco más de la mitad de la votación que sacaría el equipo por Colombia. Además, Francia Márquez, quien quedaría en segundo lugar en la candidatura por la presidencia en el Pacto Histórico, tiene más votos que el número uno de esta coalición, Sergio Fajardo, que en otrora había llegado a 4 millones 400 mil votos. La pobre coalición Centro Esperanza fue pegada con babas. Robledo detesta a los Galán, Galán nos aguanta a Carlos Amaya. Claudia López sale corriendo a apoyar a Petro y abandona a Sergio Fajardo. Y ni qué decir de Ingrid Betancourt, les dio la estocada final y un Alejandro Gaviria que sirve como muestra de que una vez más la academia y las élites intelectuales están totalmente desconectadas de la realidad. Sexto, Petro tiene asegurado su cupo en la segunda vuelta, pero no es cierto que pueda ganar en primera vuelta. Salvo que la centro derecha y la derecha no se unan. De hecho, en el año 2011 Gustavo Petro gana a la Alcaldía de Bogotá precisamente por esto. Séptimo, con casi 5 millones 600 mil, el pacto histórico se posiciona como la principal fuerza política de Colombia. Sin embargo, todavía no les alcanza para tener el control ni de Senado ni de Cámara. Vote bien porque después se puede estar quejando.